Hola, soy Abel Hernández y tengo calidad de vida. Yo no soy, yo no soy un chaburrucho. Todavía no cadugo, soy eternamente joven, yo no soy un chaburrucho. Yo no soy, yo no soy un chaburrucho. Ah, caranquichiquin, caranquichiquin. Soy Abel Hernández, amigo de los locutores Mascarado. Y estamos grabando el número 18 del Chaburrucho. Si llegamos al 20, vamos a ser leyenda. Creo que no hay ningún podcast tan antiguo o con tantos capítulos en lo que es la Costa Grande, en lo que es Petrán, en lo que es Iguatanejo. Creo que soy el primer podcaster de esta región. Y pues está chido, ¿no? Ser el primero y ser el que rompe récord, aunque sea por falta de competencia. Voy manejando, voy rumbo a Acapulco a ver a mis cuates, a mis amigos, a ver a mi mejor amigo. Y pues en lo que manejo voy platicando y haciendo el podcast, el podcast, el Chaburrucho. Y saludo a toda la tribu. ¿Cómo están, tribu? Pues está chido. Y el tema de hoy es la calidad de vida. Así es. En otros temas, en otros capítulos, he platicado de otras situaciones. Pero todo lo que he platicado tiene un poquito que ver, tiene o mucho que ver, con la calidad de vida. Sí, porque es lo que debe aspirar a tener el ser humano. Es lo que debe aspirar a lograr el ser humano. Tener calidad de vida. No ser millonario, no tener mucho dinero, no tener muchos éxitos, sino básicamente lo que debemos aspirar es tener calidad de vida, ¿no? Porque al fin de cuentas a eso venimos, a este valle de lágrimas, a este mundito, a esta realidad. A eso venimos, a tener una calidad de vida, a vivir principalmente. Lo más que hay personas que viven de una manera muy lamentable, hay personas que viven de una manera muy... que dejan mucho que desear. Y hay personas que vivimos con calidad de vida, ¿no? ¿Qué es la calidad de vida? Para empezar, pues bueno, los antiguos astronautas decían que la calidad de vida era tener tu carro, era tener tu casa, era tener tus hijos, era tener un trabajo respetable, era tener una situación, pues, de ser un señor, en la expresión de la palabra. Era portarte como adulto, era que no te faltara lo que ellos decían, que al humano o a la persona o al señor o a la señora no le debería de faltar, ¿no? Los antiguos astronautas eran una situación un poquito materialista y eran una mentalidad un poquito, un poquito también de una calidad moral un poco cuestionable, porque tenían unas ideas un poquito cerradas, ¿no? Por ejemplo, la esclavitud, el racismo, el hecho de que las personas morenas en Estados Unidos principalmente no las dejaban en los años cincuenta sentarse en los asientos para blancos y que los discriminaban, el hecho de que en México al naco lo discriminen, el hecho de que en México al chabobruco también a veces lo discriminan, esas son ideas que vienen de generación en generación, ¿no? Estaba viendo el Doctor Who, una gran serie, en un capítulo donde hay una casa de brujas en Inglaterra, y entonces decían que cualquier persona que curaba con plantas o con aromaterapia o rebolaria era una bruja, porque la única que podía curar el cuerpo y el espíritu era la iglesia, y todo lo demás era, pues, consiguiente del diablo, de Lucifer, de Satanás, y, este, pues, juzgaban a las personas como brujas, cuando, en muchos casos, lo único que las personas querían eran ayudar a los demás a tener salud y a tener calidad de vida, ¿no? Entonces, era muy curioso, porque agarraban un árbol o una silla con una palanca y encadenaban a la bruja, la pseudobruja o la presunta bruja en un árbol y la hundían en un río o un lago y si la bruja se ahogaba, pues, no era bruja, pero, pues, se moría. Entonces, este, si la bruja no se ahogaba, pues, resulta que sí era bruja, lo cual es un pensamiento muy estúpido, porque, en, tal vez, compruebes que no era bruja, pero estás asesinando a alguien, ¿no? Entonces, es, es un poco, un poco cerrada esa, esa forma de pensar, un poco cerrada esa forma de ver la vida. Pero, ¿de qué se trata calidad de vida? Pues, primero, primero lo primero, hay que tener salud, ¿no? Hay que tener salud, hay que tener el cuerpo trabajando en óptimas condiciones, hay que tener el cuerpo trabajando en lo más afinada posible, lo más, lo más saludablemente posible. Y, la verdad, el humano es un poco incongruente, ¿no? Somos seres humanos, somos un poco incongruentes, un poco tontos, porque tenemos un carro y le hacemos la afinación, le hacemos el balanceo, el cambio de aceite, compramos el mejor aceite, compramos, este, lo mejor para mi carro, lo mejor para mi carro, o si tengo una bicicleta, el mejor aceite para la cadena, los pedales de fibra de carbono, que no pese, que sea dura, pero que no pese, que sea el mejor cuadro, y, este, y para nuestro cuerpo no lo hacemos así, para nuestro cuerpo le echamos Coca-Cola, le echamos, este, refresco, le echamos cerveza, le echamos alcohol, y, este, le echamos comida chatarra, mucha grasa, mucha azúcar, y cuando, lo primero que deberíamos de tener bien afinado, y bien, y bien, bien cuidadito, si es nuestro cuerpo, pues no lo hacemos, ¿no? Entonces, es un poco incongruente, un poco estúpido, no tener eso, y calidad de vida es practicar la medicina preventiva, calidad de vida es practicar la medicina preventiva, es comer sano, comer cosas de calidad, alimentos de calidad, comer saludable, comer a tus horas, no excederse con la comida, no excederse con el alcohol, no excederse con las bebidas, y, este, y tener un cuerpo, un cuerpo bien, bien, bien afinadito, que no corra riesgo, o que corra el menor riesgo de enfermarse, del menor riesgo de tener cosas, o trastornos, o enfermedades como cáncer, como, como diabetes, como hipertensión, como artritis, como osteoporosis, y más adelante como Alzheimer, ¿no? Es cuidar tu cuerpo lo más que, lo más que se pueda, cuidar tu cuerpo, así como cuidas tu carro, así como cuidas tu bicicleta, tu motocicleta, tu televisión, así como cuidas tus cosas materiales, así mismo debes de cuidar tu cuerpo, ¿no? Tener aseo, bañarte diario, este, las uñas recortadas, o por lo menos si las quieres tener largas, tenerlas limpias, eh, tener, tener tu, tu, tu dueño público, eh, eh, bien, bien acicalado, o rasurado, si así lo prefieres, tus axilas también bien, bien limpias, y todo esto conlleva a tener una, una calidad de vida mejor, eh, te sientes mejor, empiezas a bajar de peso, no necesitas, este, ir al médico, te enferman mucho menos, y por lo tanto trabajas más y produces más, entonces, calidad de vida primero es ser saludable, ser saludable y, y disfrutar la vida, si no, si tú estás enfermo, realmente no disfrutas la vida, no disfrutas nada, y, 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 pues, es, es una, una tontería, vivir enfermo, todo porque no quieres, eh, cuidar tu, tu cuerpo, ¿no? La segunda situación en calidad de vida, es la situación de crecimiento, si, o la, la situación mental, el álbito mental, todos, eh, debemos cultivarnos, así como cuidamos el, el cuerpo, también debemos de, de cultivar el cerebro, tenemos que leer, eh, buenos libros, tenemos que leer autores, que, que aporten a nuestro crecimiento, tenemos que leer, este, revistas, tenemos que leer, eh, eh, páginas de internet, que aporten, que nos hagan crecer, incluso hasta leer el libro vaquero, te ayuda a tener un mejor vocabulario, pero hay que leer, ¿no? Hay que leer y hay que, hay que, hay que buscar personas o temas que me interesen y que me hagan crecer, si tú eres, no sé, ingeniero, buscas un libro de las nuevas técnicas de ingeniería, si tú eres arquitecto, buscas un libro con los nuevos materiales que se usan en la construcción, si tú eres abogado, pues también lees casos de, de, de curiosos o, o raros, de que, que se llegan a dar en la ley, eh, o simplemente lees una novela, lees, lees libros de, de, de Pablo Coelho, lees libros de, de, de Odín Dupeirón, que en mi caso son los autores que me gustan y que me aportan mucho al crecimiento y que, y que, y que realmente yo, yo quiero hacer lo que hacen ellos, ¿no? Este, este podcast es un intento de, de ser conferencista, un intento de, de decir temas, un intento de hacer crecer a los demás y de ayudar a, a los demás, ¿no? Entonces, es, es crecer, crecer. Incluso el, el papelito, el volatito que te dan de, de la, de la cocina económica, eh, eh, también, también te ayuda, ¿sí? Eh, tener un, un, un título universitario, tener un título de preparatoria, tener un título, un título de, de secundaria, te ayuda muchísimo, te ayuda muchísimo. Hay países en los que te ayuda más que en otros, pero, eh, cualquier país tener un título te da un reconocimiento de que, eh, por lo menos, pasaste diez o veinte años de tu vida preparándote académicamente, preparándote intelectualmente, para no ser un tonto, para tener una reacción de pensamiento, eh, fácil, para tener más armas, más armas para progresar y, y en el trabajo o en tu actividad, eh, profesional, pues tengas, tengas una, una situación, una, un reconocimiento y tengas, eh, más armas para ser mejor trabajador, para, para, para decir, a mí si me contratas, te voy a rendir y te voy a, a, te voy a dar una buena ganancia porque es, el costo-beneficio de contratarme es alto, ¿no? Es alto. Entonces, eh, hay que estudiar, hay que estudiar, eh, conocí una vez un señor, ah, les he dicho en otras ocasiones, que yo doy clases en, en universidades. Yo doy clases en universidades y, este, y alguna vez le di, le di clases a, a los muchachos que estudiaba la carrera de derecho y, de repente, me encuentro un señor de 60 años que está estudiando la carrera de derecho y, entonces, todos decían, no, el señor ya pa' qué, el señor ya, ya no debería, les digo, el señor era taxista, fue taxista toda su vida y se metió a estudiar la carrera de derecho. Realmente, no sé si terminó, ¿no? Pero, este, es un, un acto muy admirable, es una, una situación muy admirable porque muchos de nosotros nos las pasamos quejándonos de, por las oportunidades que dejamos ir, eh, que no pude estudiar medicina porque no tuve dinero, que no pude estudiar medicina porque no tuve tiempo, que no pude estudiar, eh, arquitectura porque, porque no tuve dinero, que no pude estudiar esta otra situación porque en, en, en mi ciudad no había y no me quise cambiar. Entonces, eh, nos pasamos, quejándonos cuando tenemos toda la vida por delante y siempre podemos tomar la decisión de estudiar lo que, lo que, lo que queríamos estudiar, ¿no? Igual ya, ya no tienes 18 años, ya, ya, ya tienes 25 y ya tienes un trabajo, pues, buscas la manera de, de, de aprovechar tu, tu dinero que ya ganas porque seguramente ya tienes una profesión o un trabajo remunerado y, este, y, y el tiempo. Hay universidades que te dan tiempo, que te tienen horarios accesibles para que tú puedas estudiar. Entonces, es, eh, tener calidad de vida es estar preparado siempre para tomar las oportunidades que, que la vida te, te da. Porque, eh, una, un, tener un buen trabajo, tener un buen, un buen, una buena carrera, tener un, 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 una, una actividad profesional, eh, eh, valiosa o que te guste es, es cuando la oportunidad, cuando la oportunidad aparece y para, 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 para aprovechar esa oportunidad se necesita que, eh, que la preparación y la suerte se junten. Puedes tener mucha suerte, pero si no estás preparado no puedes aprovechar la oportunidad o puedes tener mucha preparación, pero si no tienes suerte, pues, la oportunidad no llega, ¿no? Entonces, eh, así es la situación, así es la situación. Ah, también necesitamos, eh, la situación económica. Aunque no queramos verlo así, aunque seamos muy, muy soñadores y seamos muy espirituales y seamos muy, muy filosóficos, en este, en este mundo se necesita dinero para, para progresar. Se necesita dinero para, para vivir. La diferencia es que muchas personas confunden y sienten que el, el éxito de la vida es tener exceso de dinero. Exceso de dinero, que es tener, eh, dinero para, eh, para, para vivir. O sea, tener una cantidad de dinero que muchas personas son ricos, millonarios y tienen tanto dinero que no se lo podrían gastar ni en cinco vidas, ¿no? Entonces, tener tanto dinero es bonito, digo, yo nunca lo he tenido, pero, pero debe ser bonito, no tener que preocuparse por eso. Pero esa situación es una falacia, una, una, una situación que tal vez no sea cierto. Porque entre más dinero, más problemas y, y hay que pagar más, más impuestos, y hay que, hay que cuidarlo más. Hay gente que tal vez te quiere, te quiere estafar. Hay gente que tal vez te quiere asaltar. Hay gente que tal vez te quiere, te quiere estafar. Y, y tienes que andarte cuidando más las espaldas. Y tienes que andarte cuidando más de tu dinero. Y tienes que andar cuidando tus inversiones. Entonces, este, o sea, debe ser bonito tener 50 millones de dólares. Y, 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 y eso, yo realmente con un millón de dólares, este, yo, yo podría vivir tranquilamente sin trabajar lo que me queda de vida, ¿no? Y para mí eso es calidad de vida, tener suficiente dinero para no tener que preocuparte por la comida, no tener que preocuparte por, por este, por el, 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 la ropa, por, 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 por no tener que preocuparte por, por la, por el transporte, no tener que preocuparte por la casa, por la renta, o simplemente tener lo suficiente para que estos gastos sean, sean, este, sean fáciles, ¿no? Y te sobre todo hay dinero para divertirte. Porque esa también es una calidad de vida, la, el, la diversión, ¿sí? Pero seguimos con el dinero, seguimos con el dinero y si tú tienes un trabajo que te gusta, tienes un trabajo que, que es ameno para ti, es un trabajo que, que, que aparte de que te gusta y te apasiona, te da dinero, pues, ¿qué mejor, no? Y si tienes lo suficiente para pagar tu renta, para pagar tu comida, para pagar tu, tu sustento, tu sustento diario, y aparte te sobra para comprar cosas que te gusten, y aparte te sobra para viajar, este, pues, está bien, ¿no? Y aparte te sobra para tener un guardadito en el banco por alguna emergencia que pudiera pasar, eso es tener calidad de vida. Ser rico, ser rico realmente no es, no es precisamente tener calidad de vida. Porque tal vez haya muchos ricos y millonarios que no sean felices, tal vez haya muchos ricos y millonarios que no pueden tener tiempo libre, tal vez haya muchos ricos millonarios que no pueden hacer lo que quieren, ¿no? Que, que tu, su tiempo está totalmente medido, su tiempo está totalmente ya acaparado, tienen que tomar decisiones, tienen que tomar decisiones, y esas decisiones, si te equivocas, pues, afectas a muchos trabajadores, afectas a muchas personas, porque aceptémoslo. O si tienes dinero en una empresa, muchas personas dependen de ti, y eso ya es una gran responsabilidad, que yo en mi caso, la verdad, yo no quiero, ¿no? Yo no quiero una responsabilidad esa, y, este, y, pues, está bien. Como decía Odín Dupeirón, los antiguos astronautas te hacían creer que necesitabas ser gerente, que necesitabas ser millonario, que necesitabas ser, este, dueño de tu empresa, que necesitabas ser, este, rico y que necesitabas ser poderoso, que necesitabas ser roquefélez. Decían, prácticamente es lo que decían los ricos, los antiguos astronautas, ¿no? Cuando en realidad, yo no quiero ser millonario, yo no quiero esa, esa, esa responsabilidad, y, pues, mejor, mejor lo dejo de lado, que los que quieran ser millonarios, mira, pásale, yo no te voy a estorbar, yo no voy a ser tu competencia, tú quieres ser millonario, pásale, tú quieres ser el número uno en, 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 en Forbes, o el número uno en, en, en la bolsa de valores, adelante, hermano, pásale, ¿no? Yo aquí me quedo con lo poquito que gano, o con lo mucho que gano, pero me es suficiente, y esa es la situación, que sea suficiente para ti, ¿no? Que el dinero que ganas sea suficiente para ti, ¿sí? Tal vez se parezca una, una situación mediocre, pero no lo es, no lo es, porque cada quien tiene su nivel de, de, de suficiencia, ¿no? Cada quien tiene su nivel de necesidades, las necesidades que tengo, yo no sé las necesidades que tu radio escucha, que tú me estás escuchando, no son las mismas, entonces, entonces, pues, desde ahí parte la calidad de vida. Ahora, el esparcimiento, el, el, este, el viajar, el, 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 el divertirte, ese, ese es el, la, la tercera parte de la calidad de vida, sí, es la otra situación de la calidad de vida, la cuarta ya, la cuarta parte de la calidad de vida, tener, tener tiempo para viajar, tener tiempo para conocer, tener tiempo para salir a un restaurante una vez al mes, una vez a la quincena, un restaurante que te guste, un restaurante que te sientas a gusto, tener tiempo para, 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 para salir de tu casa, dejar de estar encerrado, platicar con otras personas, tal vez ir a la playa, tal vez ir a un museo, tal vez ir a, a un boliche, tal vez ir a un partido de fútbol, sí, ¿por qué no? Si a ti te gusta, está bien, ¿no? Pero tener esta calidad de vida que te permita, no solamente matarte trabajando, sino disfrutar la vida, realmente no venimos a, no venimos a trabajar, venimos a tener experiencias, venimos a tener vivencias, venimos a tener alegrías y tristezas en este mundo, ¿no? Y, pues, qué mejor que tener, mejor, qué mejor que tener alegrías en vez de tristezas, entonces, viajar, ir a, a, por ejemplo, yo ahorita voy a Acapulco, yo voy, este fin de semana no tenía nada que hacer, tenía un poquito de dinero ahí guardadito que me sobraba, dije, ¿por qué no? Pues voy a Acapulco, mira, compro algunas cosas, voy a, tal vez, al cine, tal vez voy a la playa, tal vez voy a, 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 a tomar una, una michelada, con un montón de camarones arriba, tal vez veo un amigo, tal vez veo una amiga, y, y me divierto y me distraigo y, 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 y gozo esa, esa experiencia, ¿no? Entonces, eh, también esa situación es divertirte, viajar, salir, compartir, ¿no? La quinta situación de qué es calidad de vida, cómo tener calidad de vida, es, eh, pues, comprar cosas, materiales, si tú quieres, ¿no? Tal vez tú, tú te sientas a gusto comprando un equipo de sonido, tal vez tú te sientas a gusto comprando un carro que te lleva y te trae, eh, que te sirve, ¿no? El chiste de, de, de lo material con la calidad de vida, es que lo que tú compres, eh, te dé alguna ganancia, te dé algún, te dé algún beneficio. Si tienes un carrito, pues, te compras un carro y, y, y tienes, eh, doscientos mil pesos, pues igual, si te sobra y crees que no te va a afectar tu economía, te compras un carro de doscientos mil pesos, pero si no, y solamente lo ocupas para, para, para trabajar, para ir y regresar, pues te compras uno de ciento cincuenta, uno de cien mil, que te sirva para lo mismo que el carro caro, ¿no? Este, no, no ser ostentoso, la mía, ser ostentoso, también no es tener calidad de vida, eh, es, es realmente ser, ser vanidoso, ser, ser, este, eh, pues ser presumido, digamos. Entonces, desde, desde ahí parte, ¿no? Tener, si compras una, una, una pantalla plana, pues que te sirva para tardar un rato, el, el, el tiempo que tienes libre, pues ver tus series favoritas, ver tus, este, tus películas, ver tus telenovelas, y que te aporte dos horas de esparcimiento, dos horas de, de desestresar, desestresarse, ¿no? Y, este, pues, pues si compras, no sé, un mueble, que, que, que es un mueble que te sirva para poner tus, 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 tus trastes, tus, tus, tus gadgets, o algo que te sirva, ¿no? No compres cosas, no compres cosas que no vas a usar, y también no compres cosas que no puedes pagar, porque ahí, ahí la calidad de vida deja, deja mucho, empieza a decaer, ¿no? Eh, yo no tengo tarjetas de crédito, cuando las tuve, eh, cuando las tuve, quedé muy endeudado, este, estaba muy estresado siempre por, porque el mes hay que pagar la tarjeta de crédito, hay que pagar la mensualidad, y a veces pagas el mínimo, y la deuda nunca se acaba, y la deuda nunca se acaba, y, este, tener deudas, tener, comprar cosas que no puedes pagar, te lleva a tener mucha preocupación, mucho estrés, y eso provoca que tu calidad de vida caiga, ¿no? O sea, tengas una, una mala capacidad.